Dos policías ingresaron como pacientes hacia las 10 de la noche a la sección de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares, donde fueron atendidos por traumas producidos con arma de fuego. De los cuales uno de ellos fue dado de alta porque no comprometió ningún órgano vital. Uno de ellos se encuentra todavía en nuestra institución, siendo atendido por el servicio de cirugía debido a que presentó una herida por arma de fuego en la región de Tórax. El paciente pasó a vigilancia estricta y por la gravedad de la lesión se hizo necesaria la atención en un tercer nivel de complejidad. En el momento está hemodinámicamente estable, está con signos vitales, pero requiere una vigilancia y mayor cuidado en un tercer nivel. Los policiales que resultaron afectados por caída de la motocicleta oficial también fueron atendidos en la sección de urgencias, donde se determinó que su condición no era grave. Los pacientes o los uniformados que estuvieron en el accidente de tránsito al momento de ingresar a la institución, ellos estaban fuera de peligro sin ninguna lesión que compromete algún órgano vital. Estos casos atendidos en el servicio de urgencias se dieron en medio de la atención médica brindada a otros pacientes que resultaron afectados en riñas y accidentes de tránsito.